Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Jalapa Buenas tardes, vengan a todos ustedes. El día 25 de diciembre celebramos la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran alegría para todos los pueblos, como dijeron los ángeles, precisamente el día de la Navidad. Les anuncio una gran alegría que es para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David, es decir, en Belén, les ha nacido un niño, que es el Mesías, que es el Salvador, que es el Señor. Las señales serán las siguientes. Encontrarán al niño con sus padres en un pesebre, cubierto de pañales. Este gran acontecimiento ha marcado la historia de toda la humanidad La época cristiana señala las grandes etapas de nuestra historia. Y a reconocer dos partes. La primera, lo que es el acontecimiento histórico que se dio hace 2017-2018 años. Jesús es el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, encarnado por obra del Espíritu Santo en el seno de la Santísima Virgen María. Por lo mismo de ella adquirió un cuerpo, con el cual pasó a ser uno de nosotros. Siendo el Creador, se hace criatura para adquirir la vida humana, para sustentarla siempre como lo más valioso de toda la humanidad, y para ofrecerla en la cruz y superar la muerte por la resurrección. Por eso los invito a que todos nos alegremos, a que todos seamos felices. Hoy tenemos muchas cosas que trabajar de acuerdo al mensaje de Jesús. En primer lugar, el respeto y el cariño, el amor a la vida humana, en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. En segundo lugar, la familia, donde el mismo Hijo único de Dios quiso nacer, que fue la Sagrada Familia de María, de Jesús y del mismo niño Dios. En tercer lugar, tenemos el año de la juventud que ha proclamado el Papa Francisco, y que quiere que el mensaje cristiano llegue a todos los corazones jóvenes para la fe, para el discernimiento, para la vocación. Y finalmente, para todos ustedes, que el Señor les conceda vivir siempre en familia, vivir en la paz, y que las próximas elecciones políticas de nuestro país sean motivo de desarrollo en la fe y de respeto de nuestra tradición, de nuestra cultura cristiana y de todos sus valores, empezando por la vida y concluyendo también por la paz y la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!